Bueno, la manera que os quería contar es esta. Yo, por ejemplo, tengo este objeto y quiero retopolizar usando la forma de esto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo retopolizo, por ejemplo, yo voy a aislar esta pieza, ¿vale? La voy a hacer live, que se llama... Que este objeto pueda dar... Yo puedo asnapear los polígonos a este objeto. Entonces, si yo pongo el cuadro, que es dibujar polígonos, ¿vale? Yo pincho aquí y me va creando los polígonos. ¿Vale? Con el botón derecho voy creando polígonos. Bueno, realmente estoy creando los vértices, los polígonos aún no los he creado. Si le doy a Shift, me dice, aquí hay un cuad. ¿Lo quieres o no? Según donde yo me acerque, me crea la selección de lo que él va a crear. Entonces, si yo le doy crear este polígono y este, ¿qué pasa? Que sí que me los ha creado, pero como el objeto está isolado, no se ve. Entonces, tenemos que desaislar con el control 1 y están aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos este y este. Ahora tenemos que seleccionar esto. Control 1. Y ahora tenemos la geometría esta. Pues nada, vamos a ver si podemos... ¿Esta herramienta cómo funciona? Pues tienes un pequeño... Bueno, tienes varias opciones, pero bueno, la idea es que tú vas pintando los polígonos. Vas pintando y con el Shift te los va dibujando. Si ponemos el Wire, a ver... Lo que podemos hacer es... Hay como un Offset que... Que te permite dibujar más a... Es aquí. Más hacia afuera. Es decir, si yo esto lo subo un montón, los puntos, ¿ves? Los pega más afuera. Si esto está a cero, los pega totalmente a ras. Pero bueno, vamos a borrarlos con... A ver... Con... Si apretamos el Shift y el Control, podemos ir borrando lo que hemos creado. ¿Vale? Entonces, vamos a dibujar... Bueno, si... Vamos a dibujar lo que era la pistola, ¿no? Esta pieza. Vamos a dibujarla de la otra forma. Esto es otra manera de hacerlo. ¿Vale? Entonces, la vamos pinchando. Si apretamos con el botón de en medio, podemos desplazar los vértices y vamos a estar tranquilos porque lo está desplazando sobre el objeto. ¿Vale? Esta es una otra forma de hacerlo, pero quizás sea más complicada porque vamos a tener que pensar muy bien lo que hacemos antes de... antes de poder... antes de poder... de poder comprometernos con una topología que nos guste. apretando el Shift y Control podemos borrar puntos que no nos interesen. Entonces, aquí hay uno, aquí hay otro. Tengo que pinchar aquí. ¿Vale? Va encontrando la topología. Esto vamos a borrarlo porque lo hemos creado antes. Esto igual. Incluso podemos aislar esto y él sabe que... y la topología que está usando de referencia la pieza. Pero bueno, también yo creo que es importante que lo podamos ver. Esto lo seleccionamos, desaislamos, pero ya lo tenemos seleccionado. Control 1 y seguimos. Esto, si quieres, el objeto este quizás lo podemos poner en una capa y que la capa sea totalmente transparente. ¿Vale? Entonces podemos seguir con esto. Volvemos a la herramienta. What? Y teniendo esto muy a mano, vamos a intentar imitar esto. Bueno, esto sería otra forma, ¿eh? Pero yo creo que es más intuitiva de la otra. Esta la veremos en más precisión. Lo veremos cuando hagamos la retropologización de un personaje. ¿Vale? Yo creo que por aquí vamos mejor. Más rápido y... Vamos a aislar la pieza. No. Necesitamos aislar esto y tenemos que tener la imagen al lado. Pues bueno. Vamos a meter un loop aquí para que esto redondee mejor, ¿ves? Nos hace falta aquí uno. Nos hace falta aquí uno. Vamos a ver. Edge loop. Ahí. Recordad que si apretamos shift y control, vamos a mover los vértices, pero por lo que es la curvatura de la forma de la superficie. ¿Vale? Esto es muy importante para que no haga luego pliegues raros. Vamos a coger todo este loop y vamos a subirlo también. Necesitamos que esto esté bien distribuido. Esta pieza aquí, creo, no está del todo. Esta herramienta que te permite es pegar un polígono aquí. Bueno, no sé. Esto, bueno. Vamos a terminar estas piezas. No. Necesitamos más ahí. Necesitamos más ahí. No. Y ya está. Luego por aquí necesitamos hacer esta pieza aquí. Vamos a apuntarlo con esta. Es decir, vamos a usar esta pieza y esta, las necesitamos que nos sirvan la una con la otra para hacer esta pieza. Bueno, nos falta también esta de aquí atrás. Gracias. 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 Lo que hace es restringirla el movimiento a que vaya pegándolo por el grid. aquí. ¿Vale? Entonces, bueno. Es que necesito esto colocarlo más por aquí. Por aquí. ¿Vale? ¿Vale? O sea. Vamos viendo cómo va quedando. Bueno. Voy a salvar. Porque es muy importante. A ver si no... Siempre se me olvida salvar. Esto necesitamos que esté... No. Vamos a ver cómo solucionamos este problema de aquí. Porque lo suyo sería que fluyera por aquí. Esto. Si se lo podemos tirar más paridad. Bien distribuido. Bien distribuido. Bueno. Si no se nos ocurre podemos seguir con otras cosas y con la mente fresca volver ahí. A ver. Esto hace como una especie de... Vendidura. Vendidura. Vamos a... Estruir esto hacia aquí. Bien. Estas piezas tienen que estar más... Existe una herramienta que para mover vértices más suavemente que es el Soft Selection. Que es con... Con... La B. Pinchada. ¿Vale? Y luego si apretamos la B y con el botón de en medio el aurógrafo lo podemos hacer más suave. Esto está diciendo los vértices que va a mover. ¿Ves? Se van a mover proporcionalmente de dentro a fuera. Pero bueno. Me estoy dando cuenta de que no es una buena herramienta para hacer lo que quiero hacer ahora mismo. Que es ensanchar un pelín más esta pieza. O sea... Tengo esta pieza que se mete mucho para dentro y en el diseño no es así. En el diseño parece que esto y esto está en la misma horizontalidad. Es decir, no como aquí que va y se va metiendo hacia dentro. Necesito que esta pieza llegue recta casi. Entonces puedo coger... Como digo siempre, como digo ahora, estoy centrándome solo en lo que es esta parte del modelo. ¿Vale? La otra ya la boraré y la copiaré detrás. Y le haré una simetría que lo veréis. Pero... Ahora lo que necesito es un deformador que me permita tirar todos estos puntos de forma... Muy controlada para que... Rellenen toda esta parte. ¿Vale? Entonces voy a meterle un lattice. En Deform. Lattice. Y aquí nos dice cuántos... Cuántos puntos necesitamos. Vamos a probar con... Con los que nos pone por defectos. Pero podemos cambiarlo luego. ¿Vale? Tenemos esto. Vale. Obviamente nos falta aquí una línea. Nos volvemos al channel. Y... En B2 vamos a poner 3. No. Esta aquí no es aquí. Es... Vale. Aquí. Entonces ahora cogemos los lattice vértices. ¿Vale? Y vamos moviendo. Sin tocar la línea de en medio. Porque la simetría... Necesitamos la línea para la simetría. O sea... Quizás... Deberíamos meter... Un... Un punto más. En el lattice. Vamos a poner... 4... 4... 4... No. Es aquí arriba. Perdón. 4... 4... 4... En este vamos a poner 5. Vale. No. Veis. Estamos intentando que esta parte del modelo venga más para aquí. Sobre todo por la parte de arriba. La... La de abajo yo creo que va bien. Pero... Ahí está. Más para adentro. Así. Podemos... Hacer lo de la simetría. Simetráis. Y... Bueno. Dicho esto... Bueno. Vamos a intentar... Sé que tengo... El modelo un poco... Un poco... Necesitamos tal líneas que sea recta para luego hacer la simetría. Vamos a hacer eso y así lo veis. Eh... Voy a... Eh... Que pasa ahora que... Tengo que... Borrar esto, ¿no? Entonces, eh... Si selecciono el objeto y le doy borrar historia. ¿Ves? Nos borra... Nos borra... El lattice. Y ya lo tenemos deformado como creamos. Lo que tenemos que hacer es... Coger... Todos estos vértices... Toda esta línea... Y con el control... Y con el escalar... Eh... Volverlos a llegar al medio. ¿Vale? Esta... Necesitamos esta... Esta... Y esta... Vamos a intentar... Limpiar un poco la geometría. ¿Vale? Para que sea homogénea. Lo que es el lattice nos ha deformado un poco... Los loops. No están homogéneos. ¿Ves? Estos están... Estos más pequeños. Estos más tirados. Tienen que estar... Con el control y el shift. Con el botón de en medio. Lo ponemos a... Reordenar. Vale. Y ahora os explico cómo hacer la simetría. Es decir... A mí... Solo me interesa la parte esta... Que es la que estoy trabajando. La de arriba... Esta parte... Me la puedo borrar. Entonces... ¿Cómo le hago la simetría? Bueno... Esto es un truco antiguo. Pero... Puede funcionar. Hago control-D de la pieza. Bueno... La pieza tiene que tener... El punto de pivote... Justo en la línea... Del eje... Del eje X. ¿Vale? Entonces hago control-D... Y tengo una... Un duplicado. Entonces... Tenemos que ver... La escala... Está aquí... No... Si seleccionamos... Eh... La escala... Eh... Con el botón de en medio podemos ver hacia dónde tira. Vale. Pues necesitamos que esto... Eh... Le pongamos menos uno. No. Perdón. Vamos a borrar... Eh... Necesitamos que esto ponerlo a cero. ¿Vale? Eh... Freezing transform... Lo pone a cero. Entonces ahora lo que necesitamos es que... Aquí en vez de uno ponga menos uno. Que es totalmente al revés. Entonces... Esto ahora ya lo podemos poner aquí. Y vamos a... A combinar las dos piezas. ¿Vale? Vamos a decir... Esta pieza y esta... Que sean una... Eh... Esto se llama... Combinar... Combine. ¿Vale? Entonces ahora... Lo que podemos hacer es... Seleccionar los vértices... Descargarlos hacia adentro... Y decirle... Mergear. Merge vértices. Y le decimos... Cuanto de porcentaje queremos. O sea... Eh... Que se pegan al que está... A esta distancia. Esto es importante que lo comprobemos. Porque hay veces que no los pega. Entonces volvemos a... A coger aquí... Y le volvemos a dar a Mergear. Si nos pasamos de radio... Eh... Pega los de... Lo que está... Más cerca. Entonces... Tenemos que bajar un poco... El radio de influencia. Ahí. Empiamos estos... Y G... Nos hace la última operación. Vamos a comprobar de que está bien. Hay una manera de... Comprobar... Que no... Que no... Que está bien soldado. ¿Vale? Que es... Mostrando los bordes... Del objeto. Esto se hace aquí. Object display. No. Aquí no es. En polígonos... Display... En display polígonos... Border. Tiene que estar por aquí. Border edges. ¿Ves? Entonces... Si... Si esto no estuviera bien pegado... Se vería así de... Wershow. ¿Ves? Esta es una herramienta que nos puede venir muy bien. A la hora de... A la hora de... Poder... Modelar. ¿Vale? Entonces nada. Seguimos. Control S para salvar. Y seguimos. A ver. Vamos así. Nos va a parar el vídeo aquí y sigo en la siguiente, ¿vale? Porque ya llevamos 24 minutos y me da miedo que se estropee. Pues ahí, nulla y. Tente que, correcto. Vaz.